Hola a todos, me habéis asustado, me habéis pillado aquí partiendo nueces, con el uti que no hemos hecho en el vídeo de esta semana, que no lo habéis visto, quedad a ver el vídeo, esta semana hemos hecho un uti super útil, valga la redundancia, para partir almendras, para partir nueces, frutos secos, lo que queramos, que ahí sabéis como lo he hecho, para el canal a ver el vídeo, ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna, y esto es Hecho en España. Bueno, pues en principio, vamos a empezar explicando los materiales que vamos a usar para hacer nuestro rompedor de frutos secos, cascanuezo, como queramos llamarlo, de almendras, vamos a usar un rodamiento como este, que lo romperemos, y para traer nada más que la pista, y lo que es la pista anterior, la pista exterior, y las bolas, los rodamientos, que eso lo hacemos en un plis, hacemos así, y aquí lo tenemos, el rodamiento, vamos a usar nada más que la pista interior, la pista exterior y las bolas, pues las usaremos para otros proyectos, para otra cosa. Vamos a usar una rótula, una rótula que es de 8x8, una rótula que se usa para el ánimo acelerador, de rótula de suspensión, para sistemas de suspensión y eso. Un muelle, esto es un muelle por metro, hemos comprado un trozo, una tuerca de estas largas de 8 y un tornillo de 6, con su tuerca autofrenante y una arandela, y luego ir a pletinas varias, un cacho de varilla de 8, que es un ángulo, otras pletinas planas, y una tabla de palé, un trozo de tabla de palé, que lo cortaremos, no lo usaremos entero, así que vamos a poner un poco de orden aquí, vamos a ir cortando pletina a las medidas que vayamos viendo más o menos, soldando, y vamos a ir haciendo la estructura de... simplemente lo iré contando un poco por lo alto, es sencillo, simplemente viendo pues se ve cómo se hace, no hace falta explicar mucho, así que vamos al lío y vamos a alguien con la rodeada y a la soldada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña explicación de los pasos que llevamos hasta ahora, que estamos nomás que soldando y cortando y no explicamos nada. Lo primero que hemos hecho, bueno, del último, ha sido lijar la tabla de palé, cortarla en la media exacta. El rodamiento de la pista la cortamos en el trozo, la hemos soldado en la varilla de 8, que le hemos puesto la rotula en la punta. Está apretada. En la pletina más pequeñita que teníamos le soldamos la tuerca gorda, que la cortamos, la hemos soldado, le hemos hecho aquí unas ranuras también, le hemos soldado aquí un pequeño tonillito de 5. Y aquí, pues, le hemos soldado la cuadra a la pletina, a la que también le hemos hecho una ranura. Hemos hecho un par de taladros para fijarla a nuestra tabla de palé. Hemos hecho hasta 2 horas que ya también que hemos taladro, como habéis visto. Hemos hecho aquí un agujero de 9,5, aquí uno de 3,5 pequeñitos. El muelle le hemos hecho dos agarras, le hemos cortado un pelinquere demasiado largo y poco más. Así que esto es lo que tenemos hecho hasta ahora mismo y lo definitivo. Con esto ya tenemos hecho nuestro útil. Vamos a limpiar todo bien con el Solventer, lo vamos a pintar todo y ahora iremos montando todo nuestro útil, nuestra máquina de partir frutos secos, no es igualmente, ¿vale? Así que dejadme que lo pinte todo. Vamos a pintar los negros, vamos a pintar todo, lo montamos y ahora lo vemos funcionando. Bueno, pues aquí tenemos todas las piezas pintadas ya preparadas para montar, así que vamos a empezar a montar, digamos, la estructura principal sobre la madera de palé, la atornillaremos y luego ya vamos a ir aplicando las diferentes piezas que vamos a montar. Así que vamos a atornillar. Vale, ahí tenemos atornillada ya, digamos, la estructura. Ahora vamos a pasar a montar con el tornillo de 6 la parte superior de nuestro útil. A ver, ahí os montamos a arandelas, una tuerca de 6 normal y corriente. Ahí lo tenemos. Y ahora, la rótula de 8 que recordamos que teníamos en la presentación con la pista del rodamiento soldada, aquí a la varilla de 8, la metemos aquí en el agujero que hicimos de 8,5 y la apretamos. Ahora, simplemente, súper sencillo, vamos a enganchar el muelle con las dos rejillas que le hemos hecho, una en el agujerito que hicimos aquí de 3,5 y otra en el tornillito de 6 que la soldamos. Y ahora, para la seguridad, para que no se escape el muelle, le pondremos una torpecita. Ahí está. Así que ya tenemos aquí fabricado nuestro útil para partir frutos secos, almendras, nueces. Vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona. Bueno, pues aquí tenemos terminado nuestro útil, vamos a probarlo. Para ello tenemos aquí unas nueces, aquí tenemos unas almendras también. Vamos a probar a ver si es efectivo o si funciona. Simplemente ponemos la nuez. Fijaros, con una poquita de presión simplemente, la parte perfectamente. La parte perfectamente también. Con las ranuras que tiene aquí, pues evita que resbale la nuez. Vamos a probar con almendras. Y lo mismo. Aquí la parte perfectamente. Así que nuestro útil ha funcionado por lo menos hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, suscribiros. Que me ayudáis a que siga creando cositas de estas. Suscribiros al canal, ven los vídeos, venlos hasta el final, que en el final es donde salen las pruebas finales. Y ya está, es simplemente eso. Seguidme en las redes sociales, dadle like, me gusta, comentar. Si tenéis alguna cosa que queréis que haga o que invente o que intente hacer, pues me lo ponéis en los comentarios. Del vídeo. Y simplemente esto. Este ha sido el proyecto de esta semana. Un útil para partir frutos secos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.